continuamos señoras y señores continuamos señoras y señores pido una disculpa sé que mi público es un público hispano parlante en muchas partes del mundo en muchas localidades como me pueden ver estoy temblando estoy temblando sé que mi público es de todas las nacionalidades de todas las nacionalidades inclusive la mayor parte de la hispanidad espero que me entiendan estoy aquí conectado con ustedes conectado con ustedes pero mi sentimiento mi pensamientos están con lo que está sucediendo en Venezuela que no es fácil no es fácil pero como hombre de fe como hombre de fe sé que algo grandioso algo grandioso maravilloso y con mis ángeles aquí algo maravilloso sé que va a suceder algo maravilloso le pido disculpas si a veces si a veces tardo un poquito porque son muchas cosas la que en este momento estoy haciendo pero estoy aquí transmitiendo en vivo en directo mientras toda Venezuela en diferentes lugares están expresando su voz y en otros países también están expresando su voz y yo lo hago aquí a través de este medio porque no es fácil o sea no es fácil entonces yo como un soldado de la luz del ejército de San Miguel Arcángel yo desde aquí rezo oro pido levanto mi voz por esas personas que primero por esas personas que se expresaron ese domingo 28 de julio aparte por los enfermos por los discapacitados por los privados de libertad injustamente levanto mi voz por las personas que no tienen medicina señor dame fuerzas dame fuerzas por las personas que no tienen medicina y por muchas y muchas razones levanto mi voz para que mi país caramba merece lo mejor merece lo mejor nosotros nos merecemos lo mejor merecemos lo mejor en este momento nuestra lucha no es contra nuestros hermanos nuestra lucha espiritual es contra esas energías esas energías oscuras que se apoderan de la humanidad y y espero que me comprendan que así como estoy con Venezuela en este momento estoy aquí con ustedes entonces yo tras bastidores oro rezo hago lo que puedo estoy temblando me fuerza señor no es fácil vamos a uno dos tres cuatro y cinco y cinco déjame subir un poquito el aire y bueno vamos a continuar les parece en el nombre del señor en el nombre de dios vamos a continuar vamos a continuar vamos a ver señoras y señores vamos con Géminis vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en Géminis tres de oros haz de copas sota de oros tres de oros haz de copas y la sota de oros dinero copas oros hay palabras que llegan rápidamente al cielo es que oros hablamos de que tú le vas a pedir al universo le vas a pedir al cosmos que te ayude para que prosperes para que crezca para que evoluciones tienes que creer en ti no pierdas la fe no pierdas la confianza a ti te va a ir bien en tu trabajo te va a ir bien en tu negocio te va a ir bien en tu familia te va a ir bien en tu hogar la fuerza la justicia la justicia es ciega pero tarde o temprano la justicia geminiano que geminiana hará importantes cambios en tu vida veo que viene de la noche a la mañana algo grandioso para ti viene algo grandioso para ti veo que tres de oros vas a hacer una alianza con una empresa caramba necesitas arreglar acomodar transformar mejorar arreglar tu vivienda tu casa y vas a buscar la manera la forma de hacer un reacondicionamiento en tu hogar te van a llevar de un lugar donde tienes una deuda de un dinero que tienes que pagar pero no por falta de dinero porque se te había olvidado o tal vez caramba no enviaste el depósito tienes que aprender a decir no porque alguien te va a dejar una responsabilidad en tus manos tienes que aprender a decir que no tienes que aprender a decir no hay personas que te van a delegar responsabilidades que no son tuyas hay un embarazo en puerta hay algo que no estaba planificado pero aún así tú lo vas a afrontar hoy alguien quizás te critica alguien va a ver una foto que tú vas a montar en tus redes sociales y esa persona en vez de apoyarte en vez de darle like en vez de apoyarte porque es algo positivo no la miran no la comentan no dicen nada va a llegar una sorpresa a tu vida alguien va a celebrar contigo alguien va a compartir contigo aquí en misera no me dice hay alguien que te va a dar una propuesta que tú no puedes perder sin embargo tú lo vas a pensar porque te va a tocar viajar te va a tocar viajar te va a llegar un documento importante envuelto en un papel de regalo te va a llegar un documento importante envuelto en un sobre hay alguien hay alguien que te va a dejar una notificación importante alguien te va a dejar una notificación importante la salud copas la comida la harina la sal el azúcar los carbohidratos el gluten la lactosa pueda que te cause un cierto malestar entonces en la parte de tu salud tú tienes que regular la 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 digestión comiendo sano comiendo sano en la parte económica te van a venir unos momentos donde la suerte te va a arropar donde el dinero te va a llegar donde la prosperidad económica te va a llegar donde el éxito económico te va a llegar y es algo que te va a favorecer es algo que te va a producir el bienestar que tanto te mereces te veo dinero cobras una comisión recibes una comisión te pagan una comisión vas a tener en tus manos una comisión en lo laboral en la parte de tu trabajo a ti te van a exigir más de la cuenta a ti te van a pedir más de la cuenta a ti te van a exigir más cosas de lo que tú puedes pero te están pagando poco usted va a liberarse de esa situación laboral porque quizás no te valoran quizás no te prestan atención quizás no te ayudan quizás no te ayudan la fuerza copas y oros la fuerza copas y oros hablamos de que usted en la parte laboral va como que aprender un arte aprender un oficio y eso te va a servir a ti para ayudarte para las nuevas generaciones para las nuevas generaciones la fuerza comenzarás un proyecto profesional vas a comenzar un proyecto profesional en el amor en el amor copas la rueda fortuna ocho de bastos ocho de bastos en el amor hay una persona que se intenta meter en tu relación hay una persona que quiere meterse en tu relación hay una persona que desea meterse en tu relación pero siento que hay una bendición que te va a tomar por sorpresa tú sientes que tu relación ha pasado por un momento muy duro y tú le has comunicado al padre bueno por todo lo que tú has estado viviendo no es chisme es que tú le has hablado le has comentado le has dicho algo que tú has estado viviendo en tu vida amorosa y te vas a sentar a hablar con Dios pero tu palabra pero tu palabra va a ser escuchada y aunque tú no lo creas un ángel dijo amén y cuando ese ángel dijo amén fue en directo y le comunicó al padre bueno lo que tú estabas viviendo lo que tú estabas sintiendo y vas a recibir una respuesta exofacto al instante de manera pronta de la noche a la mañana usted en el amor comienza a ver resultados que has estado esperando la vida te va a poner a ti la verdad que tú quieres saber solteros copas tenga mucho cuidado que hay una persona que está siendo intrigosa es una persona que que caramba es una persona que no es honesta no es leal hay alguien que te va a criticar a un trabajo tuyo en tus redes sociales hay una persona que va a compartir contigo una celebración te va a llegar un documento importante hay una persona que se había ido de tu lado pero se dio cuenta que cometió un error y va a volver divorciado divorciada aquí mis seres de luz me hablan que tú tienes que decretar lo bueno hay una persona que necesita una sanación vas a hacer un ritual poderoso en su nombre aquí vas a estar en el ojo quizás del huracán en la familia porque hay alguien que te va a señalar por una mala decisión o algo que hiciste es algo que dijiste es ilógico tienes que tener cuidado con las tentaciones va a llegar a tu vida una tercera persona que te va a poner a pensar cosas que no quieres en este momento tú vas a brillar con luz propia vas a intentar demostrar de todo lo que tú eres capaz de hacer con tu vida a pesar del dolor de la tristeza del llanto tú estás de pie a pesar de tu ruptura de tu resquebrajamiento de tu dolor o de tu tristeza usted se mantiene de pie usted se mantiene de pie aunque tú aunque tú no lo creas lo que tú estás viviendo lo que tú has estado viviendo los ángeles van a decir amén van a decir amén y aquí tu palabra va a llegar al cielo tu petición va a llegar al cielo primer decanato de Géminis primer decanato del signo de Géminis si tú naces entre el 21 de mayo al 31 de mayo tú perteneces al signo de Géminis primer decanato tú tienes la mala costumbre de gastar mucho dinero en cosas que no te favorecen a veces te la pasas planificando en algo hacer esto hacer aquello hacer lo otro tienes que controlar tus impulsos no sea tan comprador impulsivo tan comprador impulsiva hay veces que dices cosas que te duelen que le duelen a los demás hay veces que tú haces cosas que no les agradan a los demás hay personas que aunque te tratan de frente por la espalda son personas malintencionadas son personas malintencionadas oros el rey de bastos harás una harás un viaje largo de disfrute de placer primer decanato vas a recibir un dinero hay una te van a hacer algo a nivel espiritual segundo decanato del signo de Géminis del primero de junio al 10 de junio hoy es un día perfecto porque vas a conocer nuevos lugares vas a hacer un tiempo para poder conocer distraerte despejarte la mente no quieres salir solo no quieres salir solo te va a gustar como que pasear veo que hoy el arcángel San Miguel va a estar a tu cuidado te va a salvar de un problema de una ansiedad de una situación difícil hoy a pesar de la tristeza del llanto vas a retomar tus energías alguien va a te va a dedicar tiempo va a pasar un rato contigo te va a apoyar te va a ayudar tercer decanato del signo de Géminis si eres del 11 de junio al 20 de junio hoy vas a estar un poco sensible tratando de entender por qué te han pasado tantas cosas en estos días hoy es el momento de relajarte probablemente tú te vas a encontrar con una persona de tu edad en un sitio público un amigo una amiga es alguien que tú aprecias que tú estimas esta persona te va a ayudar a ti te va a dar unos consejos te va a dar una orientación te va a ayudar con algo de tu vida hoy tú te vas a levantar con una nueva rutina en tu vida vas a hacer ejercicio vas a caminar vas a pensar mejor las cosas vas a buscar un psíquico una psíquica para que te ayude a nivel espiritual a reencontrar tu camino vas a conectar con una persona a nivel religioso usted tercer decanato vas a conectar con una persona a nivel religioso ya regreso con cáncer ya regresamos con cáncer Maribel lamento lo que te sucedió esta es nuestra casa aquí somos una familia y le pido disculpas también a veces por el tiempo recuerden que mi país está pasando por una coyuntura social trascendental única en su historia y es importante que todas las personas nos enfoquemos mentalmente en pedir en pedir esa esa gran luz que nos ayude a iluminar nuestra maravillosa tierra una tierra de gracia un país maravilloso que ha recibido ha acobijado a muchos extranjeros entre ellos argentinos chilenos peruanos ecuatorianos brasileños Venezuela ha sido la cuna de la inmigración por años por años por años que hoy día mucha gente no se acuerda pero sí hay personas de Italia Francia España Estados estadounidenses que tienen hijos nietos sobrinos venezolanos peruanos que tienen hijos venezolanos pilenos que tienen hijos venezolanos entonces Venezuela no es un solo país Venezuela es un país que ha acobijado a muchos países y esto a mí me duele como venezolano y estoy aquí pudiese estar en otro lugar pero estoy aquí porque siento la necesidad de estar con ustedes y demostrarles que sí podemos seguir trabajando pero nuestro corazón nuestra mente nuestra conciencia también está ahí llenándolos de fuerza de fuerza de fuerzas para que sigamos adelante ya regreso señoras y señores con cáncer deseo LEG ¿QuéAMESmission? esos videos son partially os que son conciencia bueno sé san nica que que ton o co que no cab o dan l